Bienvenidos a este video sobre el Staffersshire Bull Terrier, una raza de perro originaria del Reino Unido que se ha ganado el corazón de muchas personas gracias a su valentía, lealtad y carácter afectuoso. Aunque es una raza a menudo malinterpretada, los amantes del Staffersshire Bull Terrier saben que son perros maravillosos que pueden ser excelentes compañeros para aquellos que buscan un amigo fiel y enérgico. En este video, exploraremos la historia de la raza, sus características físicas y rasgos de personalidad, y algunos consejos útiles para aquellos que estén considerando adoptar a uno de estos adorables perros. Así que si eres un amante de los perros, o simplemente estás interesado en aprender más sobre el Staffersshire Bull Terrier, este video es para ti. Historia y origen El Staffersshire Bull Terrier, también conocido como Staffie, es una raza de perro originaria del Reino Unido. Aunque su origen exacto no está claro, se cree que proviene de la cruza entre el Bulldog y el Terrier, dando lugar a una raza que fue desarrollada para la lucha de perros en el siglo XIX. Con el tiempo, los Staffies comenzaron a ser utilizados para la caza de animales pequeños, así como para el trabajo en granjas y fábricas. A pesar de su historia como perros de pelea, los Staffies se han convertido en mascotas populares gracias a su carácter afectuoso y leal. Tamaño y peso El Staffersshire Bull Terrier es una raza de perro de tamaño mediano, que suele pesar entre 11 y 17 kilogramos y medir entre 35 y 40 centímetros a la altura de los hombros. Aunque pueden ser musculosos y robustos, su estructura ósea es compacta y bien proporcionada, lo que les da un aspecto atlético y ágil. Los machos suelen ser ligeramente más grandes y pesados que las hembras, pero en general, ambos sexos tienen un aspecto equilibrado y proporcionado. Es importante destacar que, como en cualquier raza de perro, el tamaño y el peso pueden variar dependiendo de la genética individual y la alimentación y ejercicio que reciban. Temperamento El Staffersshire Bull Terrier es conocido por ser un perro valiente, leal y cariñoso con su familia. A menudo son descritos como perros muy tercos y testarudos, pero también son inteligentes y muy entrenables cuando se utilizan técnicas de adiestramiento positivo. Aunque suelen ser perros muy amistosos con los seres humanos, pueden ser territoriales y protectores, lo que los hace excelentes perros guardianes. Al igual que con cualquier raza, la socialización temprana es importante para asegurarse de que el Staffersshire Bull Terrier se lleve bien con otros perros y animales. En general, con la educación adecuada, el Staffersshire Bull Terrier es un perro amoroso, leal y confiable que es un gran compañero para cualquier persona o familia. Energía y actividad El Staffersshire Bull Terrier es un perro muy activo y enérgico. Les encanta jugar y correr, y necesitan hacer ejercicio diario para mantenerse físicamente saludables y mentalmente equilibrados. Como resultado, son una buena opción para dueños activos que disfrutan de actividades al aire libre, como caminar, correr o practicar deportes caninos. A pesar de su tamaño, son capaces de participar en actividades de alto rendimiento y tienen mucha resistencia. Sin embargo, si no se les proporciona suficiente ejercicio y estimulación, pueden volverse inquietos y aburridos, lo que puede llevar a comportamientos no deseados, como masticar objetos o cavar agujeros en el jardín. En resumen, el Staffersshire Bull Terrier es un perro muy activo y necesita una buena cantidad de ejercicio diario para mantenerse saludable y feliz. Pelo y mantenimiento El Staffersshire Bull Terrier tiene un pelaje corto y brillante que requiere un mantenimiento relativamente bajo. A pesar de su corto pelaje, todavía pierden pelo, por lo que un cepillado semanal con un cepillo suave puede ayudar a eliminar el pelo suelto y mantener el pelaje brillante y saludable. También se recomienda bañarlo solo cuando sea necesario, ya que el exceso de baño puede eliminar los aceites naturales del pelaje y la piel del perro. Además, los Staffersshire Bull Terriers pueden ser propensos a problemas de piel, como alergias, por lo que es importante revisar regularmente su piel en busca de signos de irritación o picazón. En general, el mantenimiento del pelaje del Staffersshire Bull Terrier es bastante fácil y requiere un cepillado regular y algunos cuidados básicos para mantener a estos perros saludables y cómodos. Habilidades El Staffersshire Bull Terrier es una raza de perro muy versátil que tiene una serie de habilidades y destrezas. A menudo se utilizan como perros de compañía y familiares, ya que son conocidos por su lealtad y amor hacia sus dueños. También son perros guardianes naturales y pueden ser muy protectores con su familia. En términos de habilidades físicas, el Staffersshire Bull Terrier es conocido por ser un perro atlético y enérgico que es capaz de correr, saltar y nadar. También son una raza muy inteligente y entrenable, lo que los hace excelentes para trabajar en deportes caninos como el agility o el obedience. Finalmente, aunque el Staffersshire Bull Terrier tiene una mala reputación en algunos países como un perro agresivo, con la socialización y el entrenamiento adecuados, estos perros pueden ser extremadamente amigables y cariñosos con las personas y otros animales. En resumen, el Staffersshire Bull Terrier tiene una amplia gama de habilidades y destrezas, lo que lo hace un gran compañero para una variedad de actividades y un perro de compañía leal y cariñoso. Capacidad de entrenamiento El Staffersshire Bull Terrier es una raza de perro muy inteligente y entrenable, aunque también puede ser terco y testarudo. Es importante tener en cuenta que, al igual que con cualquier raza, el éxito del entrenamiento depende en gran medida de la técnica y consistencia del adiestrador. Los métodos de entrenamiento basados en recompensas positivas suelen ser muy efectivos con el Staffersshire Bull Terrier, ya que les gusta compracer a sus dueños y responder a la motivación positiva. También se recomienda la socialización temprana, especialmente con otros perros, ya que el Staffersshire Bull Terrier puede ser territorial y protector con su familia. En general, con el entrenamiento adecuado, el Staffersshire Bull Terrier puede aprender una gran variedad de órdenes y trucos, y es capaz de trabajar en deportes caninos como el agility o el obedience. Salud y longevidad En general, el Staffersshire Bull Terrier es una raza de perro saludable y robusta, con una esperanza de vida de alrededor de 12 a 14 años. Sin embargo, como con cualquier raza, existen algunas enfermedades y problemas de salud a los que pueden ser propensos. Algunas de estas condiciones pueden incluir problemas de piel, alergias, displasia de cadera y codo, luxación de rótula, problemas de los ojos, sordera y problemas de tiroides. Para reducir el riesgo de estos problemas de salud, es importante elegir un criador responsable que realice pruebas de salud en sus reproductores y proporcionar una buena dieta, ejercicio y atención veterinaria regular a lo largo de la vida del perro. También se recomienda mantener a los Staffersshire Bull Terriers en un peso saludable, ya que el sobrepeso puede aumentar el riesgo de ciertos problemas de salud. En resumen, el Staffersshire Bull Terrier es generalmente una raza saludable con una esperanza de vida razonablemente larga, siempre y cuando se tomen medidas preventivas adecuadas y se preste atención a la salud del perro a lo largo de su vida. En conclusión, los Staffersshire Bull Terrier son una raza de perro leal, enérgica y muy amigable, que pueden ser grandes compañeros para una variedad de personas y estilos de vida. A menudo mal entendidos debido a su reputación como perros agresivos, los Staffersshire Bull Terrier son en realidad muy cariñosos y protectores con sus familias y pueden ser excelentes perros de compañía con la socialización y el entrenamiento adecuados. Además, su capacidad atlética y su inteligencia los hacen excelentes para trabajar en deportes caninos y actividades al aire libre. Si te ha gustado este video especial sobre los Staffersshire Bull Terrier, te invitamos a darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos y familiares que también aman a los perros. Gracias. Gracias.